¿Dónde está Gabrielita? Gabrielita, usted no debe estar sirviendo A usted la tienen que servir esta noche ¿Qué pasa maestro? Venga por favor acá a la cumpleañera ¡La gente de Luján! Arriba, arriba, arriba Y una vueltita, y una vueltita ¡Sa, sa, 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 sa! ¡El grito para la cumpleañera! Déjeme su botella a un lado Va a brindar con nosotros esta noche Prenda la vela rápidamente Con mucho cariño De parte de toda su mesa que está presente Que la quiere, que la estima Y que siempre va a estar a su lado Para toda la vida Un fuerte aplauso por favor para Gabrielita En esta noche muy especial De sus cumpleaños Va a soplar la vela Pensando en lo que más desea Porque se le va a hacer realidad a sus sueños Y esta noche tiene que ser muy especial para usted ¿Ok? Soplando la velita Uno Vamos que se puede Gabrielita Ahora sí un fuerte aplauso por favor Una pregunta Gabrielita ¿Sola o con ayuda? ¿Sola o con ayuda? ¿Sola o con ayuda? ¿Sola o con ayuda? Venga, 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 querido No es solo decir seco nomás Tome un poquito y él se lo va a acabar Más caro que el agua que te necesito Tomando, 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 tomando Y es que tu belleza es incomparable Mira la altura de esa fuerza Ahora sí Seco, 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 seco Fuerte los aplausos Marido y mujer Su novia Beso, beso, beso Ay Dios mío Ay, 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 ay Fuerte los aplausos por favor esta noche Busa todo de mi